Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto Fines de Ferrari, Kimi Raikkonen, porque como sabemos, Kimi Raikkonen y el niño que lloró su abandono durante la edición pasada del Gran Premio de España, están nominados a un Lawrence y como sabemos, este gran gesto del piloto finlandés con su pequeño fan de 6 años durante el Gran Premio de España, la reciente edición del Gran Premio de España no ha pasado desapercibido fue un gran gesto que ha hecho Raikkonen por invitar a este pequeño niño al paddock de Ferrari y bueno, fue lo más grande que he visto por parte de Kimi Raikkonen, campeón de la Fórmula 1 en el año 2007 y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao